Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cocorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas, es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú, sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú, despide de una vez ese cabrón Porque Barbie, por ti Pasártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío, todo mío Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Todo mío, todo mío, vamos a hacerlo otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video